Presidente, es para adherir desde este bloque a los homenajes a los caídos en la última dictadura militar que tuvo este país. Mañana se van a conmemorar 46 años de aquel golpe de Estado y todos los homenajes que realizamos hoy en esta Cámara y que vamos a asistir mañana en forma presencial siempre es una lucha permanente a lo que fue, a lo que vivimos en esos años. Algunos por una cuestión cronológica no vivieron esa dictadura, otros como me tocó a mí, pasé toda mi adolescencia bajo la dictadura militar del 76 al 83 en uno de los lugares más duros de la Provincia de Buenos Aires, que también voy a hacer mención a mi compañero de bancada, Rubén Slyman, que se sufrió muchísimo en San Martín, fue muy duro y en distintas ocasiones él por su militancia y yo por mi militancia juvenil, por querer crear un centro de estudiantes, la pasamos mal y estuvimos en algún momento privados de la libertad por esos motivos. Por eso es que mañana es un día de memoria, de verdad, de justicia y de reflexión. Yo le agregaría la palabra reflexión para que todos sepamos lo que se pudo conseguir después de esa dictadura militar, la más cruel que tuvo este país y los derechos que hoy disfrutamos, valorarlos, expresarlos. El poder expresarnos hoy acá es un derecho importantísimo, poder expresarnos en la calle, poder expresar nuestras ideas sin ser perseguidos, es un valor que algunos lo dan como algo, como tiene que ser un derecho adquirido, pero que muchos padecimos no tenerlo en ese momento. Entonces lo principal de todos los que integramos esta Cámara y de todos los luchadores políticos es defender este derecho que se ha logrado y en eso voy a destacar al doctor Raúl Alfonsín, que en el año 83 ganó las elecciones después de la peor dictadura de este país y fue el presidente que luego de asumir puso en los banquillos con los civiles a los militares. Fue el único presidente, perdón, el primer presidente de Latinoamérica que juzgó a los militares con la justicia civil. Siempre se juzgaba a los militares por la justicia militar. Alfonsín lo juzgó con la justicia civil, lo sentó en el banquillo y hoy podemos decir a 39 años de democracia que esa continuidad se logró o se inició en ese periodo. Después la supimos construir todos los que vinimos y todos los presidentes de la Argentina que lo siguieron en forma democrática, sostener el país democrático que hoy tenemos y para mí el mayor valor que hoy debemos nosotros homenajear es vivir en libertad, vivir en democracia. Después discutamos todas las cuestiones políticas y las diferencias de visión del país que tenemos, pero hoy es un día para celebrar la democracia que lleva 39 años. Gracias a todos y sigamos luchando por esto.